Bueno, mi querida Rita, hoy nos tienes otro tema bien interesante, ¿no? Sí, 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 vamos a hablar del estancamiento. Cuando nos sentimos estancados, que es más común de lo que uno piensa, ¿sabes? Uno a veces se siente evidentemente que el ser humano, Sergio, quiere la autorrealización, quiere el éxito, quiere estar en constante crecimiento, pero la realidad es que hay momentos de pausa, hay momentos de frustración, hay momentos de desmotivación, y en esos momentos uno se siente como estancado. Tú dices, bueno, pero, o sea, esto va a ser todo los días lo mismo, ni pa' atrás, ni pa' adelante, ni me ascienden en el trabajo, lo que me dan de aumentos salariales mínimos, o sea, con eso yo no voy a salir de la condición donde estoy, y etcétera, etcétera. Toda esa conversación con nosotros mismos que nos hace sentir frustrados, desmotivados y estancados. Y como dicen, tú sabes que el agua estancada huele mal, el agua estancada se descompone, el agua que fluye, los ríos siempre están cristalinos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que nuestro cerebro percibe por las ideas que nos han inculcado y que nosotros tenemos y hemos aprendido de que estancarse no está bien, nos genera un poquito de angustia. Y acuérdate que cuando nos vamos al estado de desmotivación o de frustración, nosotros no vemos las oportunidades, definitivamente, porque decimos, ¿qué más puedo hacer? Bueno, entonces, como hablamos ayer de que íbamos a dar cuatro aspectos que debemos revisar para salir de ese proceso de estancamiento donde todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas. Porque tú puedes tener una carrera y puedes tener un buen trabajo, y dices, bueno, y pasa el tiempo, tengo 20 años aquí, la misma gente, gano bien, pero siento que entonces tienes esa misma sensación. Entonces, si la estás sintiendo en este momento, por alguna razón, porque eso abarca varias áreas, tú puedes sentirte estancado a nivel profesional, Sergio, en tu negocio. Imagínate la gente que hace un negocio y tiene 10 años haciendo lo mismo, vendiendo las empanadas, vendiendo las empanadas, y la gente dice, y uno dice, Dios mío, ni siquiera he podido abrir otro local, ¿no? En la parte personal también, con las amistades, con tu capital relacional, llega el momento en que tú dices, bueno, todo el tiempo es lo mismo, la misma cara, la misma gente. Entonces, lo primero que debemos hacer de estas cuatro cosas que queremos que hoy se lleven, Sergio, es valida tus logros. Muchas veces somos injustos comparándonos, porque nos comparamos con, ah, conchale, qué chévere, Sergio, imagínate tú, ahora compro ese carro, y nosotros en el mismo carro de hace 10 años. No, no, no. Mira hacia atrás y piensa, bueno, y cuando yo compré ese carro, en donde no tenía carro, por ejemplo, ¿qué han pasado estos 10 años? ¿Qué he logrado? ¿Dónde estaba y dónde estoy? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos ese primer ejercicio de validar logro? Que empezamos a sacar a nuestra mente de ese autocastigo, de ese autosabotaje, de estarnos castigando y decir, bueno, ya va, no estoy tan mal. O sea, evidentemente hay gente mejor que tú, supuestamente, si te comparas con lo que no son, bueno, hay gente que está más próspera, hay gente que ha logrado más, hay gente que es exitosa, etcétera. Pero ¿dónde estás tú en este momento y dónde estás? Eso te permite entender que tú tienes retos que has superado. Y te hace entender, Sergio, que eres capaz de superar los que vienen. Porque la vida es eso, cambios, retos, cambios, retos, altos, bajos. Entonces eso te ayuda a decir, wow, pero si yo he podido llegar hasta aquí, yo me puedo mover de aquí. El segundo es aceptar el momento que estás viviendo. Si te metes en que sí, lo que pasa es que yo soy un loser, yo soy un fracasado, la verdad es que yo no sigo para nada, mira dónde estoy. No, acepta el momento actual, pero como un momento de reflexión, Sergio, como un momento donde tú estás identificando qué te está deteniendo, qué es el problema, qué te está haciendo, cuál es esa ancla que no te deja, sabes, zarpar. Y si lo tomas así, como un momento de reflexión, de aceptar el momento, de decir, bueno, mira, hay que parar para poder continuar. O sea, definitivamente hay cosas que tengo que quitar, hay cosas que tengo que cambiar. Este modelo me ha funcionado hasta hoy, pero en el entorno están pasando cosas, yo tengo que tomar otra decisión. El número tres es define tus objetivos. Lo que te trajo hasta aquí serio no necesariamente te va a llevar a tu próximo nivel. Entonces nosotros andamos por la vida en piloto automático y creemos realmente que, bueno, si logré llegar hasta aquí, perfecto. No, define tus objetivos para ver qué debes cambiar, qué tengo yo que cambiar, qué he dejado de hacer y qué debo hacer más como extra milla, ¿verdad? Para lograr lo que yo quiero lograr. Y cuando definimos objetivos, los objetivos se actualizan. Tú lo sabes, en un plan de negocio, en una empresa, nosotros a veces decimos, mira, esto que era prioridad ya no es prioridad. Lo vamos a cambiar. Y es importante, el número cuatro es identifica cuáles son los temores y cuáles son tus frustraciones. ¿A qué le tienes miedo al fracaso? ¿A qué le tienes miedo al qué dirán? ¿A qué le tienes miedo a decir que volviste a comenzar? O que lo que habías vendido y habías hablado como una bendición no lo es. O sea, no era lo que yo creía que era. No importa. Aceptar es de valientes. Corregir es de inteligentes. Y después que nosotros hemos hecho con conciencia y sin sabotearnos ni castigarnos y entendemos, mira, por aquí no van los tiros. O sea, no importa. Yo voy a corregir. Otras cosas que tienes que agregarle a este proceso que es contigo mismo es entender que quedarse estático, Sergio, no te va a llevar a ningún lado. Si usted quiere correr un maratón, tiene que empezar a mover sus pies. No es que de la noche a la mañana, no, ¿qué tengo que cambiar? Y mira, te voy a dar, siempre doy recomendaciones de lectura. Hay una, una, ella es líder de operaciones de Google y se llama Leah Garvey. Y ella recomienda, Sergio, y escribe para el blog que se llama Ascend, como de Ascender, que es el blog de Harvard Business Review. Y ella dice que para tú salir de donde estás, desde el punto de vista profesional, empresarial, personal, ella dice, nunca, nunca dejes de moverte. Y esto qué quiere decir, Sergio, ¿quién es tu capital relacional? Yo me voy a tomar un café con esta persona que acaba de estar contigo, de lo seguro. No importa, voy a hablar de, además de eso, de otras cosas más. Me voy a tomar un café con él. Cuando la persona de afuera, que no está sintiéndose estancado, ¿verdad? No está sintiéndose estancado porque él no tiene nada que ver contigo. Y tú empiezas a hacer esa retroalimentación. Esa persona que no se siente como tú, va a ver cosas que tú no estás viendo. Entonces, ella dice, no dejes de moverte. Ah, mira, van a inaugurar una tienda. Ay, Dios mío, santo, otra vez yo ahí a ver a la gente. Ve, tú no sabes lo que va a pasar ahí. Y a ti te pasa porque tu agenda está llena de invitación. Y muchas de esas uno las descarta porque la verdad es que dice, no, ponte en acción. Claro, si no te mueves, no pasa nada. Porque es una cadena de cosas que puedes decir. No pasa nada, Sergio. Y si no hablas, no pasa nada. Y si no te comentas, no pasa nada. Mira, ¿cuántas veces tú has tenido una oportunidad de trabajo porque te sentaste en una mesa a comer con alguien y comentaste a alguien? Esa persona te dijo, yo conozco a la persona, recursos humanos de esta empresa. Entonces, si no tenemos un capital social, si no tenemos esa máquina que se llama aquí networking, pero que es básicamente cultivar tu capital relacional. Entonces, ella dice que no debemos parar. Y otro libro fantabuloso también, que es el de Richard Brown, que se llama La psicología de hoy, habla de lo mismo, Sergio, que nosotros tenemos que ir a la razón del problema y fíjate, no dejar de empujar. O sea... ¿Cómo se mueve un carro si no lo prende y le mete el acelerador para que se mueva de un lugar a otro? Entonces dice, si tú te dejas inundar por esto de que, Dios mío santo, todo el mundo yo veo que está mejor, que ya compró casa, que ya esto, y yo ahí lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, mira, tienes que moverme. Yo me río, porque efectivamente mucha gente se puede sentir así, uno mismo se ha sentido así en algún momento, ¿no? Claro, Sergio, y fíjate, además de que tú te autosaboteas y tú tienes tu relación o tenemos la relación con nosotros mismos, que nos comparamos y tal y qué sé yo con lo que no es, hay algo que es la presión social. Y eso nos castiga también, ¿verdad? Porque empieza la gente. Y entonces, entonces el amigo que andaba en un Toyota Corona llegó al siguiente día a tu casa en un Mercedes y tú dices, wow, ¿este qué hizo? Este qué hizo que yo no estoy haciendo. Dame la fórmula, que seguro, ¿no? Exacto, dígame las mujeres, las mujeres empezaron a molestar a los maridos. ¿Te fijas? Que sabe qué está haciendo, pregúntale dónde está ganando esa tata, etcétera. Entonces la presión social también nos aturde, además de nuestros miedos y todo lo que nosotros sentimos. Entonces no dejar de empujar es fundamental. Bueno, te quería consultar, Rita. Efectivamente, de los cuatro puntos yo los anoté, validar los logros, aceptar ese momento que estás viviendo, en el momento actual, definir los objetivos, identificar temores, frustraciones. Pero, ¿esto te ayuda a automotivar, Rita? Sí, claro. Claro, porque empieza a la mente a decirle, ya va, te estoy contaminando con lo que no es. Si lo primero que yo hago es mirar hacia atrás y decir, guau, he logrado una cantidad de cosas, ¿cómo las logré? Ah, bueno, mi estado mental y mi motivación era otra, yo me sentía que no me iba a detener, etcétera, etcétera. Cuando tú defines tus objetivos, eso te impulsa y no te pongas tan ambicioso. Pero creo que lo importante, primero que nada, disculpa que te interrumpa, Rita, es hacer... O primero, o sea, el hecho de aceptar que estás estancado, porque a veces no aceptas que estás estancado, ¿sabes? Porque primero tú dices, bueno, algo me pasa, que no sé qué siento, que no sé qué tengo. Bueno, ¿será que estoy estancado? Claro, una vez que tú decides o piensas o consideras que realmente estás estancado, mira, actúa con respecto a ti. Eso es correcto. Y por eso es que dice, acepta tu momento actual, no como una derrota, sino que como un momento de reflexión, de reinvención y de arranque. O sea, vamos otra vez a hacerle el mantenimiento al carro y aprender esos motores y a ver cuál es el destino que vamos a escoger llegar. O sea, en nuestras conversaciones en los lunes, nosotros estamos poniendo esto en la forma más sencilla que puede existir, ¿verdad, Sergio? Pero hoy en día, si tú no puedes solo, hoy en día hay una cantidad de plataformas que te ayudan. Mira, hay coaches, hay terapistas, porque hay momentos en que hay algo más adentro que te tiene, tú sabes, esa ancla está pero tan en el fondo del mar que no te está dejando. Y tienes que buscar ayuda externa, también puedes ser un amigo, que te diga, mira, pero ¿por qué no piensas en eso? Tú no te has dado cuenta que a ti siempre te pasa lo mismo cuando estás en este estado de lograr esto. Entonces, claro, por eso es que dice que es importante comentar la retroalimentación honesta, sincera. El lunes pasado hablamos de las críticas, las críticas constructivas y que te ayuden a crecer son las que hoy más que nunca necesitamos. Porque hoy, además de la presión social, tendemos a compararnos con cosas que vemos en las redes sociales que no son 100% verdad, pero te afectan emocionalmente, ¿me entiendes? Entonces, y otra cosa fundamental, Sergio, que no podemos olvidar, es que para todos estos procesos que nosotros vivimos, tenemos que cuidarnos. Y tenemos que cuidar la mente, tenemos que cuidar el alma, tenemos que cuidar el cuerpo, la alimentación, todas esas cosas. También influyen en ese motor, en esa gasolina, exactamente, que tú necesitas, porque si arrancas a no comer, a no dormir, porque esa mente está perdida, porque si ya no se queda, taca, taca. Digo yo, no, eso ya son etapas como de depresión, ¿no? Sí, exactamente, Sergio, porque mira, la depresión no es otra cosa que tú estás anclado en el pasado y pensando, wow, yo antes no hacía esto, y fíjate fulanita que yo conocí hace 10 años, no, no, no. Y la ansiedad es que nos vamos muy adelante, vivan el aquí y el ahora, y lo que puedas hacer hoy lo puedes controlar, entre comillas. Pero esto que tienes, lo que puedes hacer, lo que tú te propongas hacer, y algo súper importante, todo lo que nosotros queremos cambiar en nuestra vida, el protagonista, el escritor de esta película, eres tú mismo. Entonces no se lo entregues al universo, no esperes que Mercurio retoroga, va a venir aquí a date un buen trabajo. Sí, sí, sí. No, no, eso no existe, Sergio. Ya lo sabemos, tenemos que actuar. Y fíjate, vamos a usar ese combustible de manera eficiente, ¿verdad? Para no congestionarnos. Si tú, al final del día, piensa, ¿qué hiciste hoy? Vamos a ver, ¿qué hiciste hoy si ya identificaste que estás estancado? Que no hice fue el día, hice exactamente lo mismo que ayer. Y mañana, haz ese análisis. Sencillito. Que nadie te obligue, agarra un lápiz y un papel y escribe. ¿Qué hice hoy diferente que ayer? Bueno, déjame decirte que si hoy estás haciendo lo mismo que ayer, todos tus mañanas se verán como ayer. No, el cambio. Iguales. Entonces no vas a avanzar si tú estás, tú sabes, parado esperando que caiga, tú sabes, la fruta del árbol. No. Lo que tú vas a lograr, y todos, Sergio, todos vinimos dotados con unas habilidades extraordinarias para lograr lo que nos propongamos. Ahora, nosotros mismos somos lo que, tú sabes, le queremos echar gasolina, la más barata, ¿verdad? Para que el carro no funcione bien. Entonces, bueno, ahí estamos. Se mueve poquito, pero no se mueve lo suficiente. Entonces, nosotros aquí, todos los lunes, con estas conversaciones que yo amo contigo, y si le pueden servir de ayuda a muchos de los que nos escuchan, básicamente, ¿qué estoy haciendo yo? Y en que la gente entienda que no está mal sentirse frustrado, que no está mal que no tengas motivación hoy, que no está mal que sientas que no te estás moviendo como quieres. Entonces, lo que está mal es que no hagamos nada al respecto, porque si no hacemos nada, seguiremos ahí. Estancados como el agua, que no tiene salida, y que llega un momento que la gente no quiere ni pasar por ahí, porque es desagradable todo lo que pasa. Y entonces, y en esos estados mentales, Sergio, no vemos las oportunidades. Tú puedes estar frente a una persona que todo el mundo quisiera sentarse a hablar, pero cuando tú estás contaminado y tan nublado con tus pensamientos, no te das cuenta que se sentó la persona con la que tú tenías que capitalizar esa oportunidad. ¿Por qué no lo ves? Estás contaminado. Dice alguien aquí, me siento reflejada en todo lo que dices, en un país extranjero y a los 60 años es difícil prosperar, pero no es imposible, ¿verdad? Fíjate, que es lo que mucha camada de inmigración que se ha ido de nuestro país, era gente que ya se fue después de los 40, 45 años. Entonces, claro, pasas 15 años acá y empieza a castigarte, tú sabes, la edad adulta, ¿verdad? Pero yo quiero decirle a esa persona que siente que está en un país que no se desanime. Este es un ejemplo bien trilladito, pero hay que ponerlo, ¿me entiendes? Que es el coronel Sanders y su Kentucky. Él realmente fue después de los 70 y pico, yo no sé si casi llegando a los 80, que tuvo éxito. Los presidentes de este país donde nosotros vivimos, en serio, todos pasan de 70 años. Y han tenido el privilegio de liderizar uno de los países más, una de las potencias del mundo, si no el más grande y más. Entonces, no dejemos que la edad afecte a nuestros posibles crecimientos y que salgamos de los placamientos, porque le seguimos echando. Aquí comenta, permíteme, algunos comentarios que han surgido aquí de los que estamos conversando. Rita, dice Lilian, hay cosas que sí escapan de las muestras, ahí es donde yo tengo la dificultad, porque me enfrasco en el por qué me pasó esto. Bueno, sí, efectivamente puede ocurrir, ¿no? Gracias, Rita. Tus palabras siempre más acertadas, muy acertadas cada lunes. Gracias a ti por conectarte. Gloria, a veces las mejores ideas se dan cuando estamos en el fondo y no tenemos de otra que impulsarnos hacia, impulsarnos. Bueno, nada, y pregunte que si queda grabado. Sí, si está llegando ahorita, tranquilo. El programa queda allí completito, tanto aquí en mi cuenta. Fíjate, Sergio, quiero decirle a la persona, primero, agradecer todos los comentarios, porque hasta los malos nos dan la oportunidad de mejorar. Pero me encanta la interacción. Y decirle a la persona que dijo que muchas cosas no dependen de ti y tú te preguntas por qué. Vamos a cambiar el por qué, para qué. Si yo me pregunto para qué estoy viviendo esto, yo voy a tener la capacidad de irme al punto número dos de aceptar mi momento vital. Porque el por qué es como entregarle a los demás, pero por qué a mí me pasa esto, no. ¿Para qué nos está pasando? Y entonces entender si debemos retirarnos de algo, si tenemos que cambiar algo en nosotros mismos para ser percibidos como lo que realmente somos y el valor que aportamos en una organización, en un negocio, en una relación, a nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, como te digo, la vida es una montaña rusa. O la vida es como una jota. Tú estás aquí arriba y de pronto bajas, pero de manera... Y agarras esa curvita, Sergio, y vuelves para arriba. Los cristianos dicen que es como Jesús, la jota de Jesús. Lo importante es que nosotros entendamos que el reto está ahí, que el cambio está ahí, y que las cosas que no son tan buenas para nosotros tienen un aprendizaje que nos permite ser mejores y que lo vamos a lograr. Y por eso es que me encanta cuando comienza... Mira hacia atrás y valida tus logros. ¡Guau! Cuando uno ve hacia atrás, Sergio, y uno dice, cuando llegue a este país, Dios mío santo, o sea, ¿cómo hoy estoy donde estoy? O sea, cuando llegamos a este país con nuestros hijos pequeños y hoy los ves graduados, tú dices, en ese momento, y decías, ¿cómo van a ir a la universidad? Que esto es tan costoso, etcétera, etcétera. Míralos ahorita, hombres y mujeres. Y tú dices, ¡guau! Entonces yo soy capaz de lograr cosas. Claro que sí, claro que sí. Ahora, si la persona, como te digo, si ya tú dices, yo he intentado todo, yo quiero... Alguien tiene que venir de afuera a ver, porque no está contaminado, y te va a decir de forma honesta, con amor y respeto, cambia esto, cambia aquello. Hay amigos, hay personas. Mira, a mí me encanta. Yo soy una que en la semana siempre cuadro dos cafecitos por ahí, en serio, con gente que no... A mí nunca... Pero es que tú y yo no los vemos, pero si te voy a inventar uno. A mí ni un cafecito, para hablarme, para aconsejarme. Claro, pero bueno, aquí, para todos los que se conectan, Sergio y yo estamos matando algunas frustraciones que tenemos, porque él se la pasa, pero no soy con Dios y tampoco me invita. Él me quiere invitarme a mí, porque yo soy su coach. Mi querida Rita, de verdad que siempre es bueno conversar conmigo. ¿Esta se pasa con la boca? Muy agradable, no solamente esa conversa que tenemos los lunes, sino en lo personal. De verdad que siempre es muy... Uno se enriquece mucho. A veces, tú sabes, yo me pregunto, Rita, que yo escucho mucho eso, ¿no? Rodéate siempre de personas que te aporten, ¿no? Eso lo he escuchado siempre. Pero ¿qué pasa cuando la persona es la negativa y el que aporta es el otro? O sea, el otro que... No sé, ¿qué puede pensar el otro? Pregunto, no sé. Claro, bueno, va a llegar un momento que tú te vas a dar cuenta que no te llaman más serio. Quédate tú. La gente que tiene sus pensamientos negativos y los comparte y tiene una actitud negativa. Por chiste, se les dice a veces nube gris, porque siempre buscan la parte negativa. Llega un momento en que ellas tienen que darse cuenta, esas personas, que se van quedando solas. Porque está bien, muchas veces alguien tiene que bajarte. Hay gente que es extremadamente soñadora. No, mira, que yo el año que viene monto un supermercado, guau, ya va. O sea, y tú tienes que decirle, mira, empieza por poquito, valida esto, etcétera, etcétera. Pero la negatividad genera negatividad. Nosotros somos energía, seres, y créeme, lo que tú vas, de lo que tú te vas rodeando, de eso se te va pegando. Yo particularmente, también tengo momentos, mira, que me da down, te digo, bueno, Dios mío, pero vamos a seguir lo mismo, ay Dios mío santo. Yo estoy como una señora, mira, yo soy una adulta contemporánea, y digo, Dios mío, sigo remando. Entonces, pero, me he dado cuenta cuenta que cuando tú vas con la actitud correcta, generan, pasan cosas. Mira, yo estaba sentada un día en una reunión, me presentaron una persona, yo fui a una, y les voy a contar esto rapidito, porque ya estamos llegando al final. fui a una comida y conocí dos personas, yo nunca las había visto en mi vida. Intercambié con ellas, chéverísimo, me encantaron. Esta semana tengo cifra con las dos. Por algo que generamos interés. Y fíjate, era una invitación a mitad de semana, es decir, tú sabes cómo es cuando lo invitan a uno en la mitad de la semana, un miércoles, que tú dices, ay papá, o sea, que esto no se demore, porque al siguiente ya tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Pero fuimos, fuimos con la mejor disposición, además agradecidos por la invitación. Y mira lo que salió de ahí. Porque es una manera de, en esas interacciones, yo conozco más de lo que veo aquí en la red. Entonces, eso es súper importante. Entonces, no dejemos, y fíjate, rodéate de gente mejor que uno para aprender de ellos. Eso es correcto. Y en el trabajo también. Yo he tenido líderes que hemos trabajado, mira, mientras tú puedas aprender de tu equipo de trabajo, que además tienen el estetocopio puesto en la organización, tú vas a entender los verdaderos problemas de tu estilo de liderazgo. Pero cuando no tenemos la capacidad de escucharte, acuerdas que dijimos en un programa, quien no escucha a la creación, no escucha al creador. Entonces, si escuchamos, nos vamos a dar cuenta. Escuchamos a nuestros hijos y aprendemos. Escuchamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos y a nuestros socios y a nuestros empleados. Es la única forma de aprender. Nadie es dueño de la verdad. Entonces, vamos a abrirnos a rodearnos de gente que nos permita ser mejores personas cada día. Bueno, Rita, gracias. Gracias por esta conversa. Fuerte abrazo. Millones de bendiciones. A ti. Y bueno, lo mejor para esta semana que comienza. Un besito. Igual. Igual para todos. Mil bendiciones. Que sea productiva, que se activen y que ya salgan. A moverse, a moverse. Chao. Es grande. ¡Gracias!